Hola a todos chicos y chicas, soy Leo, bienvenidos de nuevo un día más a Warframe, estamos aquí para continuar con el concurso típico del viernes, del fin de semana, así que antes de nada, mientras voy hablando, como siempre, ya lo sabéis desde hace unos cuantos concursos, pues yo hago una foto con... Mira, aquí tengo que reclamar esto, no sé para qué sigo reclamando reactores, pero los tengo ahí a hechos, así que es mejor. Yo hago una foto con Trinity, todo el mundo que quiera participar es libre, todo el mundo puede participar, voy a explicar más o menos cómo hay concurso, cómo estaba haciendo y más o menos cómo funciona, cómo tenéis que hacer para participar, ¿vale? Yo hago una foto con Trinity en un lugar específico, en un mapa, en una misión, entonces tenéis que buscar esa misión, bueno, no hace falta que vayáis a esa misión, pero cualquier otro tipo de misión, donde esté ese mapa y buscar esa zona y hacer una foto con vuestro Trinity, no, con vuestro Warframe y ponerle a esa foto con algún programa de edición de imágenes, vuestro nombre de usuario, ¿vale? Y después ponerlo en un link, ¿vale? Y después comentar en este vídeo, con vuestro nombre de usuario también, ese link, ¿vale? En un comentario. Y ya está, es tan fácil como eso. Me parece que el último curso fue bastante difícil de encontrarlo, no sé, a lo mejor la gente tampoco quería el premio, es comprensible, era un cubro, como sabéis, un cubro más... un enmascaramiento. Así que, pues nada, esta vez va a ser otra cosa, en esta ocasión voy a arreglaros lo que viene siendo en la parte de equipamiento, ¿vale? Ahora lo podáis ver, para que podáis elegir cuando vayáis lo que viene siendo el concurso. Os voy a arreglar tres decoraciones, mejor dicho, tres complementos, ¿vale? De sentinela, más o un reactor, o una forma, o un catalizador, ¿vale? Cualquiera de esas tres cosas. O sea, repito, puede ser, por ejemplo, obviamente son tres decoraciones, podéis elegir, por ejemplo, una skin, como por ejemplo, de Cube, ¿vale? O de otra de Cube, o la de Shade, o la de Carrier, ¿vale? Por ejemplo, más unas alas, más una cola, o más una máscara. Como queráis, a mí me da igual, sinceramente. Entonces, repito, tres decoraciones de un sentinela, ¿vale? La que vosotros me digáis, y un reactor, o forma, o catalizador, dependiendo de lo que más necesitéis. Y nada más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Es muy simple, repito, el concurso lo único que tenéis que hacer es sacar alguna foto donde yo me haga la foto, ahora la pongo al final del vídeo, la foto, con vuestro WordPress, ponerle en esa foto vuestro número de usuario, y comentar en este vídeo con vuestro número de usuario, y también el link de la foto para que yo pueda ver que es cierto. Por favor, la gente que participe, por favor, no digáis dónde está el sitio, porque tampoco es plan de darle facilidades a todo el mundo, os explico, tampoco, si vais a hacer la foto, por favor, que no os aparezca el mapa, porque si no, además, también hay pista, ¿vale? Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo, chicos, si os ha gustado, por favor, apoyádmelo con un like, os lo agradecería mucho, me ayuda mucho también. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Si queréis suscribirme al canal, como sabéis, lunes, miércoles y viernes, vídeos de Warframe, martes y jueves, vídeos de League of Legends. Así que nada más, nos dejamos por aquí, y nos vemos en la próxima. Suerte a todos, y hasta la próxima.